Este increíble paisaje, habitado por la presencia mágica de la niebla, se encuentra al sur de Andalucía, a pocos kilómetros de África. Es el parque natural de los Alcornocales, uno de los más grandes de España, donde los vientos y el agua hacen brotar un milagro de diversidad y vegetación único en el sur de Europa. En el extremo occidental de la cordillera bética, con una superficie de casi 170.000 hectáreas, este parque natural contiene el Alcornocal más extenso de la península y uno de los mayores del mundo. Su alargada franja verde se adentra en la provincia de Cádiz, desde el sur al norte, hasta tocar las tierras malagueñas. El agua tiene una presencia destacada en este espacio natural. Además de los acuíferos y de los seis ríos que lo atraviesan, los vientos atlánticos y de Levante dejan a su paso lluvias y nieblas constantes en las cumbres de la sierra, en un fenómeno al que conocemos como lluvia horizontal que propicia el desarrollo de una flora singular y tupida. En los valles más hondos, junto a los ríos y arroyos, se extienden los canutos, frondas de ribera características de este hábitat que son únicas en Europa. Como en una selva, la altura de las laurisilvas y los alisos casi no deja pasar la luz del sol. En este microclima, bebiendo de la humedad y la hombría, una vegetación de tipo tropical va colonizando el terreno, envuelta en neblinas. Por eso han adoptado el hermoso nombre de bosques de niebla. Con su red de observatorios, los alcornocales es el paraíso de la ornitología. Por este cielo, planean cigüeñas, milanos, halcones, águilas, buitres y alimoches. El parque es el paso obligado desde África para miles de aves que repartidas en los más de 20 hábitats del parque esperarán el momento idóneo para cruzar el estrecho. En la sierra habita una de las últimas poblaciones de Corzo Morisco, una raza endémica de Andalucía. También ciervos, genetas, nutrias, turones, comadrejas y zorros. En el frescor de los arroyos y los matorrales viven hasta 10 especies de anfibios y 20 de reptiles. El ensayo Las instalaciones y caminos señalizados facilitan el recorrido al viajero. En las rutas guiadas desde los centros de visitantes, los monitores explican las características y particularidades de los diferentes ecosistemas del parque. La posición geográfica entre dos continentes y dos masas de agua tiene unas condiciones idóneas para el refugio de muchas aves y mucha habitación. Tenemos aquí un mapa del patio de los árboles locales. Este centro de visitas de la Lieve está muy cerca de Alcalá de los Azules, está a 3 kilómetros aproximadamente y también tenemos zonas cercanas para hacer senderismo y rutas en bicicleta, que es la zona del Picacho y la zona de la Sauceda. El turismo ecológico es una actividad emergente en el parque. Hay mil rutas y senderos para disfrutar de la vegetación y del paisaje y encontrarse con la riqueza de su fauna. Además de las casas rurales en los pueblos o los cortijos rehabilitados, albergues como este, donde se ha recuperado el antiguo barrio de Pasadallana, permiten realizar un sinfín de actividades en contacto con la naturaleza. Las amplias zonas de Alcornoque forman la principal masa forestal del parque. A sus pies se desarrolla un sotobosque de matorral que es esencial para su supervivencia. Cada nueve años, entre los meses de junio y agosto, se realiza el descorche en los Alcornocares. Con la misma técnica de antaño, la pela se lleva a cabo durante el periodo vegetativo de máxima actividad para que el árbol se regenere antes de la próxima recolección. Tras la faena, las panas de corcho se cargan en las mulas, que es el mejor medio de transporte en las escarpadas laderas de la sierra. Los Alcornoques constituyen uno de los principales recursos económicos del parque. Su enorme extensión representa el 50% de la obtención de corcho en Andalucía y una cuarta parte de toda la producción nacional. Desde el siglo pasado, la extracción del corcho se ha hecho intensiva por la demanda de las empresas vitivinícolas de todo el país. Algunos artesanos utilizan el corcho en la elaboración de muebles y otros utensilios que han sido distinguidos con el sello de calidad del parque natural. El corcho tiene la desventaja que solo se consigue en piezas pequeñas, entonces no se puede cortar de la manera que uno quiere, si no tienes que búscate la manera de ensamblar piezas. Lo que nosotros hacemos es compramos el corcho cocido y en estas planchas trabajamos. Le quitamos la corteza, que es esta parte, lo que le llaman la parte de la espalda, y lijamos esta otra parte que le llaman la barriga. Nosotros hemos hecho, bueno, desde sillas, armarios, mesas, todo tipo de objetos de decoración, ¿no? como el salero este de aquí o el frutero. Todas las cosas que hacemos tienen este sello de calidad marca parque natural. Significa que trabajamos con productos que respetan la naturaleza y claro, para esto nos apoya mucho y respalda un poquito la confianza en un material que es tan desconocido. Los últimos nazaríes lucharon contra los cristianos en este territorio. La historia dejó su legado artístico en las piedras de castillos, iglesias y murallas. Jimena de la Frontera y Castellar de la Frontera, Mujerez y Arcos, llevan en su nombre la condición de barrera que tuvieron entre los dos reinos. Hay huellas todavía más antiguas de sus pobladores, como las pinturas rupestres de los barrios y Benalup, o como el conjunto romano y medieval de Medina Sidonia. Estos pueblos han sabido conservar la belleza de su patrimonio y sus mejores tradiciones en una artesanía y una gastronomía, basadas en los excelentes productos naturales que ofrecen estas siervas. En el Parque Natural de los Alcornocales, en pleno sur de Andalucía, se puede descubrir mucho más que exuberante naturaleza y biodiversidad. En esta frontera verde, el equilibrio de la vida se renueva en los bosques, montañas y ríos para que cada año vuelvan surcando el cielo miles de aves desde el océano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!